¡Eso es, tomando! ¡Eso es! ¡Punto! ...intenta pelear, sigue peleando... ¡Palo que le remató! ¡Palo que le remató! ¡A los tres! ¡Palo el portero! ¡Qué pone en falta! ¡Muy peligrosa! ¡Buen momento en el 26! ¡Palo el portero! ...que pasa por la pelota, le pegó a Enrique... ¡A la boca! ¡Palo que le remató! ¡Palo que le remató! ¡Bueno! ¡Eso es por ciento! ¡Leto de tema! ¡Boda! 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 ¡Centro perfecto! ¡Un gronario de cabeza!